Ya lo ves, yo aquí le hice reír por primera vez, a carcajada además. Sí, tú la primera vez, pero yo le hago reír mucho más fuerte. Si quieres hacemos un reto. Venga. A ver quién le hace reír en menos tiempo y quién pierda qué. Mangrazo de agua. ¿Empezamos? Empezamos. Primero voy a probar con la del cucú. ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Gael! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Aquí! Ahora sí. Una de las cosas con las que más se riega es el saciéndole cosquillitas. ¡Aquí! ¡Cosquillita, cosquillita! Te costas hacer cosquillas así cualquiera, todo el mundo ganaría, ¿sí? Pero si se la hicimos entre los dos, ¿cómo te la adjudicas como tuya? ¡Mira, mira, mira! ¡Aaachuu! 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 Yo, mientras estemos bailando, le voy a hacer por aquí unas cosquillitas, un poquillo de trampa. Oye, oye, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es trampa? Tienes que bailar, no hacerle cosquillas. Pero es como la guitarrita. ¡Menudo tongo! Esa no me preocupa porque realmente hay días que no le apetece volar, así que igual hasta gano. Una, dos y... ¡Tienes la vez! Una, dos y tres. Vamos a hacer un do it yourself para Gael. Solamente tenemos que clavarle así un poquito, eso sí, siempre tenemos que estar a su lado, ya sabes. Entonces, un adulto siempre al lado haciendo este tipo de cosas. Tenemos la manguera, por seguridad y para que no se mueva, le vamos a poner cinta aislante. Se ríe seguro. Pero tengo que ganar yo, así que no te puedes reír, ¿vale? ¡Hola! ¡Hola, mira! ¡Qué agua más fresquita, mira! Toca el agua. ¡Qué buena el agua! ¡Qué buena el agua! ¡Y hemos quedado empate! Así que nada, familia, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo, ¿eh? Si os ha gustado, darle al me gusta. Y suscribiros al canal de Bebe a Bordo para ver los próximos y los anteriores. ¡Chao! ¡No falláis que lo vamos a remojar! ¡Vamos! ¡Gracias!